Mi nombre es Florida. Nací en medio de un campo dorado, de trigo y viento. Un radiante sol me cobijó entre sus brazos y me transformé en tierra para ver a mis hijos nacer. Soy la greda que se convierte en poesía. Soy el dulce sabor de mi vida. Soy el aroma fresco de la huerta, la espiga dorada que brota incansable, gracias al sudor del campesino. Durante mi historia he sido testigo de momentos alegres y otros difíciles. Con el tiempo aprendí que no hay mejores ni peores, que si todos empujamos la carreta hacia el mismo lado, más tarde que temprano saldremos adelante. Sí, ya me conoces, soy Florida y todos ustedes son mi gente. Soy la tierra que los vio nacer, la que los afirmó en sus primeros pasos. Yo los vi desarrollarse y ahora, orgullosa, los veo caminar hacia el futuro. Agradecida estoy de los que luchan por defenderme y a los que cuidan de mí, aquellos que mantienen mis tradiciones y aprecian el sabor que solo se puede encontrar en una tierra como la nuestra. Donde juntos estamos construyendo una mejor comuna. Florida